Cuartorriqueños, Larry Riggs, su estilo de juego, porque sabemos que bueno, pues ahí fue de la confianza de Pepo Martínez y también ahora lo es de Manolo Cintrón. Ahí están algunas de las mejores jugadas en este arranque de partido. Hemos visto, bueno, pues por supuesto por parte de Abejas, ya anotaron los cinco jugadores que arrancaron como titulares. Carlos Valdés, Aaron Black, Guido Mariani, Terrell Carter, William Spencer, Black y Carter con puntos ahí en la, debajo del aro. En el caso de Valdés, Mariani y Spencer con disparos de larga distancia y tienen 17 puntos para el cuadro de Abejas. Mientras que por Aguascalientes, bueno, Derrick Riggs con cuatro, Gary Riggs con cinco puntos, son los máximos anotadores. Giorgi Pacheco con tres.